Ay, qué tristeza me dio Al ver como un mexicano, que otro de la misma raza Nos humille en la pasada, que porque es de migración Deben de tratarnos bien Porque si no hay ilegales, van a quedar sin trabajo Se les acaba la llama, y después qué van a hacer Hace tres días pasé Me checó un americano, de ojo azul y alto rango Él sí me trató muy bien Pero si ha sido un hispano, me barré con la mirada Antes de checar papeles, ya me juzgas según él Se cree psicólogo adivino, no sé qué Pero un escudo de los gringos es lo que es El gringo sabe que un hispano en la pasada No nos deja pasar nada Es como un perrito fiel Hasta exagera en la manera de checar Será por miedo que otro ocupe su lugar Sabe que el gringo todo usa desechable Por eso es que con su raza Se quiere justificar Hace tres días pasé Me checó un americano, de ojo azul y alto rango Él sí me trató muy bien Pero si ha sido un hispano, me barré con la mirada Antes de checar papeles, ya me juzgas según él Se cree psicólogo adivino, no sé qué Pero un escudo de los gringos es lo que es El gringo sabe que un hispano en la pasada No nos deja pasar nada Es como un perrito fiel Hasta exagera en la manera de checar Será por miedo que otro ocupe su lugar Sabe que el gringo todo usa desechable Por eso es que con su raza Se quiere justificar